Bien, gracias a Dios, bien contento con todo lo que está pasando, agradecido con todo ese público y aquí estamos en el Calibash. ¿Cómo te sientes estar aquí en Los Ángeles? Pues mira, me siento bien, es como mi tercera vez aquí en Los Ángeles, mi primera vez en un Calibash a hacer otras presentaciones, pero bien contento con ese público, estaban bien activos con todas mis canciones, cantando como si se las subieran todas, es algo como increíble que está pasando con mi carrera y pues agradecido con Dios y con tanta bendición. ¿Cómo está la familia? Pues mira, estamos bien, ahí nació Jacob Andrés, la nueva criatura de mi hogar, tengo a Sofía Valentina también, mi esposa, todos estamos pasándola bien, agradecido con la nueva bendición de casa y bien contento lo que voy a estar ahí en mi casa compartiendo con él. Mucho no nos gusta hablar de política, pero Trump entró a la oficina Ovala. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, no opino mucho porque pues no soy político, pero mi respeto para todos, mi respeto para Trump, para Obama, para los latinos, estamos activos y que pues sigan las cosas pasando como tienen que pasar y que Dios, todo está en las manos de Dios, el control lo tiene Dios y creo que puede ser la confianza. Hoy hubo una marcha de las mujeres, ¿qué piensas de Dios que se están uniendo hoy? Se está uniendo todo el mundo pues en contra de lo que es pues la presidencia de Trump, mi respeto para todas las decisiones y de verdad que no opino mucho sobre eso. ¿Y qué sigue ahorita este año? ¿Sabemos si estás trabajando algo con Jim? Estoy trabajando lo que es mi disco Odisea, muchos videos, muchas presentaciones, muchas cosas pasando, vengo con películas, vengo con otros artistas, Wisin, Don, Zion y Lennox, J Balvin, diferentes cosas trabajando este año y creo que pues es una meta que tengo, mi disco Odisea que sale este año y trabajando bien fuerte con eso. En Los Ángeles el regional mexicano es grande, ¿ariciarás a lo que es regional? Claro que sí, colaboraría con mi gente regional mexicana, mi respeto para todos esos mexicanos que están bien activos conmigo, gracias, mi respeto. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.